Radio Cooperativa es una marca registrada conforme a la ley, pertenece a la compañía chilena de comunicaciones PSEA, la que tiene filiales en Arica, 103.1 FM, Iquique, 104.3 FM, Calama, 102.5 FM, Antofagasta, 91.1 FM, Copiapó, 93.3 FM, La Serena y Coquimbo, 106.7 FM, Ovalle, 94.9 FM, Pichidangue y Los Mordes, 90.5 FM, La Ligua, 93.5 FM, San Felipe y Los Andes, 93.3 FM, Valparaíso y Viña del Mar, 88.1 FM y 73 AM, Casa Blanca, 99.3 FM, Santiago, 93.3 FM y 76 AM, San Antonio, 93.3 FM, Rancagua, 90.5 FM, Curicó, 101.1 FM, Palca, 94.9 FM, Constitución, 91.1 FM, Chillán, 98.1 FM, Concepción, 68 AM, Temuco, 103.1 FM y 64 AM, Osorno, 102.9 FM, Valdivia, 90.9 FM, Puerto Montt, 105.3 FM, Ancur, 97.3 FM, Castro, 77 AM, Puerto Aysén, 96.9 FM, Coyhaique, 105.5 FM, Punta Arenas, 104.3 FM. Radio Cooperativa, está afiliada a la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archim, y a la Asociación Intramericana de Radiodifusión, AIR. Su gerente general, representante legal y director responsable, es el señor Luis Agenjo Isasi. Y el subdirector responsable, es el periodista Oscar Pastén Ramírez. Ambos domiciliados en Maicú, 525, Barrio Yungay, Santiago. Conocemos a Chile. Cooperativa. 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 Cooperativa.